bienvenidos a un nuevo podcast de radio Kronos escuela de la magia el universo increíble del conocimiento de la vieja religión ahora para ir aprendiendo mirando descubriendo esa cantidad de temas ya que está muy de moda el mundo mágico pues bienvenidos entramos a hablar de pactos existen los pactos puede hacer unos pactos con alguna entidad con algún ser con alguna situación para obtener ayuda existe la posibilidad de hacer algún tipo de pacto con entidades con seres con algún tipo de vibración que permita tener alguna ayuda permitir el avance del progreso los pactos han existido desde el inicio de la cultura humana pactos con la naturaleza pactos con la vida pactos con la muerte ha sido la base también de muchísimas religiones y sectas pactos con seres divinos y también con seres demoníacos es indudable no recordar la historia de Fausto y mefisto mefistófeles el mensajero se supone que Fausto le vendió el alma al diablo supuestamente para tener una cantidad de cosas y obtener beneficios entre ellos el amor de una mujer y terminó muy mal bueno la historia de aladino y la lámpara de aladino es más o menos la relación de un tipo de pacto pero tenemos un concepto equivocado un concepto de Hollywood de películas de cuentos y dentro de el subconsciente colectivo pues pensamos en que quisiéramos tener un pacto de decir voy a invocar a determinado espíritu a determinada entidad y le voy a pedir que me complazca en todas las cosas que yo quiero y esa entidad va a chasquear los dedos y me va a aparecer el castillo la plata la caja llena de oro las doncellas o lo que uno quiera no funciona de esa forma cuando se hace un pacto se hace una especie de compromiso entre una entidad y una persona cual es la idea de un pacto la idea del pacto es que de acuerdo con lo que invoque eso me va a permitir que mi sendero mi destino se entrelace con el destino que me puede llevar a obtener eso me explico hago un pacto y digo quiero tener una casa entonces en ese pacto esa entidad se encarga que a partir de ese momento empiezan a ocurrir una cantidad de eventos en mi vida que me van a llevar a obtener esa casa tenemos muchos pactos existe también el pacto de sangre hay pactos que se pueden realizar con seres del mundo del inframundo del mundo de las sombras y hay pactos que se hacen entre personas de allí es donde nacen los contratos un contrato es una especie de pacto cuál es la diferencia y en qué radica que un contrato se termina un pacto nunca se puede destratar jamás usted hizo un pacto y ese pacto lo que queda por siempre por ejemplo los pactos de sangre con el agua y la sal bajo la luna llena que no solamente son un pacto de compromiso entre dos personas de hermandad sino también puede ser un pacto de amor las personas que lo han hecho viven una zozobra muy tenaz es muy difícil de romper no importa que ustedes después se separen siempre va a quedar vivo ese pacto pacto de sangre qué pasa con los pactos ok primero punto hay que hacer una invocación a quien voy a invocar a la entidad o la energía que me puede ayudar en una determinada situación o en un determinado deseo quiero fama quiero progreso quiero poder quiero amor entonces voy a buscar y hacer el pacto qué pasa con los pactos pues que no hay nada gratis así de simple la ley el principio de correspondencia hay que dar algo por algo normalmente un espíritu o una entidad no le pide a cambio algo no le va a decir venga deme su alma para qué quiere un espíritu el alma pues no le interesa va a pedir algo que al espíritu le conviene normalmente el espíritu es un negociante y siempre va a pedir algo que usted tiene y que otra persona en otro pacto le está pidiendo una persona es un pacto y quiere un carro usted quiere un pacto y tiene el carro entonces el espíritu hace negocios de negocios deme el carro ofrenda al carro y tiene lo que usted quiere y ese carro va a ir a alguien que lo pidió hago entender más o menos es la idea siempre va a existir algo a cambio ocurre que en algunos pactos pueda que la entidad y sin tener un diálogo no aparezca la señal no le indica que le va a pedir simplemente le va a conceder un deseo pero va a llegar un momento en que se lo va a cobrar y usted no sabe que le va a cobrar por ahí algunas personas y esto aparece en la biblia la biblia tiene muchos pactos y pactos muy tenaces ustedes de pronto no lo recuerdan en unos pasajes bíblicos de pronto el viernes habló de este tema de mentiras de la biblia en un pacto bíblico donde usted ofrenda su primogénito a dios para hacer un pacto con dios eso que quiere decir que usted está ofrendando su hijo ese mismo pacto se encuentra en otros libros sobre otro tipo de temas de muchos famosos que ofrecieron a su primogénito para obtener fama por ahí hay una mujer que entre chanza y broma por algunas canciones que compuso dejó a entrever que había realizado un pacto nadie sabe que ofrendó ahora cuando se cobra el pacto cualquier momento cuando usted menos lo espera y de la forma como menos se imagine depende de lo que haya ofrendado qué ocurre con los pactos los pactos hay que saberlos hacer porque se puede tener mucho dinero pero sin dinero se puede tener muchísima suerte pero sin salud si se da cuenta el problema se puede obtener beneficios pero hay escasez de otras cosas siempre hemos sugerido lo mismo que los deseos cuando se hace un pacto se debe pedir poder de sabiduría porque porque si tengo la sabiduría con la sabiduría puedo tener plata dinero riqueza suerte fortuna porque sé actuar uno de los problemas de hoy en día es el afán de poseer quiero riquezas quiero plata quiero dinero bueno si usted quiere riquezas aprenda primero a administrar lo que gana si no sabe administrar un millón dos millones tres millones 100 mil dólares pues si no puede administrar algo pequeño muchísimo menos va a administrar algo muy grande y pueda que se lo complazcan voy a suponer que usted en este momento se gana 100 millones de dólares que haría con ellos 100 millones de pesos colombianos para no ser exagerado que haría con ellos rápido piénselo lo primero que llega a la mente es pagar las deudas me compraría el carro le compraría a mi mamá le compraría a mi papá le compraría a otros es lo primero que usted piensa en los demás no en usted y si se da cuenta los primeros 10 pensamientos y llegó a ellos fueron derroche dar 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 sacar cierto pero nunca llegó el primer pensamiento lo primero que yo haría con 100 millones de pesos es quedarme quieto guardarlos en en el banco y mirar en qué invierto los 100 millones puedo casi que garantizar que nadie pensó en eso lo primero que pensamos es yo pago lo que debo yo saco yo le doy si ve empiezo a gastar entonces qué va a pasar que al cabo de 8 o 10 días sus 100 millones de pesos se convirtieron en 20 y ya no tiene nada a la prueba un botón usted alguna vez le han pagado su liquidación le han pagado un dinero y siempre se desvanece cada 15 días le pagan su nómina entonces que sacamos con pedir un deseo de riqueza si no se administrar esa riqueza para que hago un pacto un pacto lo hace un mago lo hace una bruja bien para ellos mismos o sirven de mensajero de intermediario para los otros a través de que quiere pero esto se presta para malas interpretaciones civil ha ocurrido a través de la vida que mucha gente dice venga yo sé y a partir de este programa con toda la copialina que hay de lo que hablo pues no va a faltar quien uy otra idea para mí mañana en las redes sociales colocan no hay gente que se jacta de muchas cosas pero bueno no es el tema venga que le va a enseñar a hacer un pacto le voy a hacer un pacto con no sé quién con sí sé cuándo para que obtenga el amor el poder la riqueza y le vale 3 millones 2 millones realmente no hay nada hay que ser muy cauto una bruja un mago que realmente saben del tema y pueden ayudar con los pactos no van a explotarlo económicamente y tampoco se van a ir a los extremos porque realmente están cosechando una energía muy destructiva y terminan obviamente pagando su precio hay mucha gente que he visto y personas que llegan a consulta que tienen tiendas y que se han dedicado de pronto a la parte esotérica y en algún momento pues lo hacen mal hecho y quedan atrapados quedan atrapadas empiezan a tener mala suerte todo les sale mal no progresan dan vueltas intentan nunca hacen nada cada vez peor cada vez peor cada vez peor entonces terminan dándose cuenta que se infestaron de energías y un mago a sí mismo no se puede limpiar las energías ni una bruja no puede siempre va a recurrir a otro mago o a otra bruja igual que hacen los psiquiatras y los médicos el médico no se puede sanar a sí mismo entonces el médico tiene que ir donde un colega decirle hermano hágame un chequeo porque porque no tiene la visión real del problema o un psiquiatra o un psicólogo como se se auto psicoanaliza no va a tener un sesgo que lo va a favorecer es el mismo sesgo que tiene una persona cuando se lee los maipes a sí mismo tiene un sesgo no o sea va a interpretar lo que le conviene por eso hay cosas en la magia que una persona no puede hacer para sí mismo entonces qué ocurre con esto hacemos pacto y tenemos que mirar que ofrendamos que ofrecemos que vamos a entregar por lo que vamos a recibir pero si me equivoco puedo tener algo de algo y que me falten otras cosas entonces tengo que hacer un pacto estoy con una entidad con otra entidad con otra entidad y ya son cuatro deudas porque tengo que pagarlas no eso le pasa como algunas personas que empezaron a hacer ofrecimientos muy grandes eso ocurre mucho en el mundo de la política cualquier parecido con la realidad es coincidencia de pronto una persona X que quiere ser X político gobernante alcalde presidente lo que sea durante campaña ofrece mucho al uno le ofrece le voy a dar puestos a los otros les ofrece dinero a los otros les ofrece tierras a los otros les ofrece un negocio a los otros les ofrece una cantidad de cosas para poder ganar es una estrategia muy mal utilizada pésima ocurre que efectivamente gana por esa cantidad de estrategias raras cuando gana y se sienta y se da cuenta que al frente tiene 80 90 100 personas que le dieron plata que lo ayudaron que le brindaron una cantidad de cosas para que esté ahí tiene que pagar por eso en la magia es pago por pago vida por vida muerte por muerte una ofrenda o un sacrificio siempre hay que pagar nada es gratis que hace esa persona con todos esos que tiene que pagarles entonces ocurre que no le ofrece esto y él dice no olvídese eso no fue lo que me prometió se me ofreció tal cosa ah pero es que eso se lo di al otro no a mí que me importa usted me paga a mí entonces va y mira que tiene para dar y se da cuenta que no hay lo que prometió ayudas plata riquezas beneficios puestos cargos de todo no hay que pasa con los 109 con los 100 o los 200 o los 500 o los millones pues que van a mirar cómo lo bajan como lo destruyen para qué ofreció para qué prometió eso por eso con los pactos hay que tener muchísimo pero muchísimo cuidado con lo que usted ofrezca las promesas no forman parte del pago en un pacto que eso es algo que le pasa mucha gente los días lunes por la noche en los cementerios cuando van a buscar pactos con las ánimas con las almas crucen las piernas por favor recuerden que hablar de almas es mejor cruzar las piernas entonces almas del purgatorio santas benditas yo les ofrezco un novenario completo les ofrezco que voy a dejar de hacer tal cosa les prometo que voy a pagar con oraciones con misas cantadas conoce que si ustedes me ayudan con tal cosa no y de pronto las almas le conceden el deseo pero su promesa se olvida muy rápido entonces cuando las almas ya no quieren la promesa y empiezan a atormentar a la persona hasta que pasa alguna desgracia pasa una desgracia con que cobran las almas del purgatorio con almas muchísima gente ha vivido la experiencia que fue al cementerio empezó a ser una novena a las almas a las ánimas no cumplió la promesa y a los cuatro o cinco meses se le murió la mamá se le murió el papá se le murió la mascota se le murió el abuelito se le murió la del amigo o alguien cercano ese es un tema esto no es de jugar puedo hacer pactos claro que los puede hacer depende lo que va a pedir y depende lo que va a ofrendar depende lo que va a dar pero si usted quiere hacer un pacto donde quiere todo sin dar nada pues eso no existe en el mundo de la magia en ninguna parte existe siempre tiene algo que dar siempre cuando se pide sabiduría entonces la sabiduría se hacen ofrendas diferentes diferentes pero normalmente siempre es bueno en este tipo de cosas recurrir a un mago o a una bruja versada en las artes que realmente sepa del tema para que oriente no para que lo haga porque porque si la bruja o el mago vuelvo al mismo tema use la lógica usted recibe una vela sagrada usted la quema con su energía con su intención con sus manitos la vela se derrite y aparece una serie de figuras en la vela no en la acera que queda entonces la persona dice venga porque no me lee lo que dice aquí si nosotros cogemos una vela la acera de la vela para hacer piromancia o seromancia cualquiera de las dos y se la colocamos exactamente la misma a 20 a 30 personas diferentes sin que puedan comunicarse una con otra las 30 personas van a ver algo totalmente distinto las manchas de rochar que ustedes han probado de pronto en psiquiatría o en exámenes de neuropsiquiatría o neuropsicología para algún tipo de prueba psicotécnica las manchas de rochar le muestran un manchón no le dicen que ve un murciélago una mariposa que más ve la cara de la muerte cada persona ve algo diferente si le empieza a dar vueltas a la mancha pues ve otras cosas diferentes cuando usted tiene una acera usted interpreta la acera de acuerdo con lo que usted perciba porque es su mensaje nadie puede leer la acera usted lee la acera omita entonces cómo es cuando voy a que me lean el tabaco ese es otro de los errores que cometen mucha gente es que definitivamente a ver mire la magia es una cosa la charlatanería es otra quien se fuma el tabaco cuando voy a hacer la lectura de un tabaco la tabaquera el tabaquero o el que quiere que le lean el tabaco a ver piénselo por un momento eso es como la lectura de las cartas después les hago un vídeo explicativo de ese tema y se va a sorprender más de uno si usted quiere que yo le lea el tabaco número uno usted consigue el tabaco y me lo trae no es que yo ya lo tenga ahí en la oficina no usted lo trae número dos que hacemos yo le digo por favor vamos a conjurar su tabaco repita conmigo criatura de tierra y de aire usted repite criatura de tierra y de aire yo te conjuro yo te conjuro pero usted tiene el tabaco en sus manos de toda maldad o iniquidad para que reveles los secretos del pasado del presente y del futuro de esta vida que hoy invoca tu sabiduría y tu poder muéstranos las señales que ahora queremos ver cierre las manos cierre los ojos liberes en su mente la persona lo hace luego coge el tabaco le pasa a uno el encendedor y le dice préndalo es que yo no sé fumar simplemente préndalo chupe sin pasarse el humo para que no se atore entonces la persona empieza a chupar el tabaco hasta que se forma la ceniza le voy a decir mire lo que yo veo empiece a observar ve esto ve estas señales ve este monstruo ve este ser ve esta luz ve esta energía la está observando ok eso significa tales y tales cosas de su pasado está marcada esta serie de señales de su presente tiene esto y de su futuro va a pasar el resto ahora por favor antes de que la ceniza se caiga con lo que su mano izquierda va a sentir un poco de calor más no se va a quemar permita que la ceniza caiga en su mano izquierda con su mano derecha aplaste la ceniza en su mano izquierda y apriete sus dos manos ahora vamos a leer el sortilegio de presagios y augurios de este tabaco sagrado en sus cenizas escrito está lo que aparece en tu mano izquierda y en tu derecha también habrá lo que dicen las señales en tu destino en el amor en la riqueza en la fortuna y la prosperidad así se lee un tabaco entonces cuando están las líneas que quedan con la marca las cenizas es el quilomante la persona que está interpretando las señales le están mostrando esas señales pero eso de que vengo a quemar el tabaco si voy a aprender el tabaco y la señora o la muchacha o el señor o el que hace haga pasar por eso que es muy visible coge el tabaco se lo pone en la boca lo prende no lo conjura no lo corta no lo reza no lo protege no lo abre no lo cierra porque es que después el tabaco hay que cerrarlo para la próxima persona que siga entonces a ver una pregunta después de la contesto a los oyentes y no saben por qué la gente que va a que le dan el tabaco debe entrar en ropa interior eso es una razón lógica de ser si no lo sabe en facebook me preguntan y les doy la respuesta y si sabe la respuesta escríbala en facebook por favor porque las personas que se mandan leer el tabaco deben entrar en ropa interior tanto hombres como mujeres cuál es la razón ok y se va a dar cuenta que donde usted ha ido le ha sido pura chachara y pura carreta porque no lo sabe entonces qué pasa que si la bruja o el mago prender el tabaco yo lo chupo me estoy leyendo el tabaco a mí porque me está saliendo es a mí pero yo estoy leyendo el tabaco le estoy diciendo a usted que estoy leyendo el tabaco a usted no para nada eso no importa porque eso es un truco venga yo con juro este tabaco a nombre de fulano de tal a nombre de fulana de tal eso no existe eso es pura y física chachara la persona que quiere que el tabaco muestre las señales debe prenderlo y de fumarlo igual que la taza de chocolate si no venga le va a leer la taza del té y la taza de chocolate usted que está al otro lado siéntese conmigo traemos una deliciosa y fresca taza de chocolate usted apenas me mira yo me la tomo toda y usted se saborea de estar rico el chocolate si yo me tomo todo me tomé el chocolate y fuera de eso voy a leerlo hago el conjuro hago el decreto lo que sea y empiezo a leer en la taza de chocolate y diciéndole cosas suyas en serio de verdad eso ya sería hacer uno entre bobo y tonto y pagar plata pues por nada no pues si es su taza de chocolate usted la coge usted se la toma usted fluye en su energía para que impregne las señales que se van a revelar del futuro lo único que voy a hacer es mostrarle dónde están las señales eso es lo que hace el sortilegio y así es con todo entonces qué pasa que una buena bruja un buen mago que sabe de pactos le puede orientar muy bien para que usted haga su pacto porque de lo contrario el mago haría su pacto para él igual lo que pasa cuando se conjuran determinadas cosas hay conjuros que se hacen por ejemplo con las pociones por ejemplo con las velas por ejemplo con los objetos que entregan los magos y las brujas cuando los están preparando para quien porte este objeto para quien utilice este objeto para quien el destino le lleve este objeto estará conjurado y le aportará la salud la fuerza la voluntad la protección contra las malas energías porque ahí no estoy leyendo un sortilegio hay cosas que usted debe hacer para usted como los baños pues sería el equivalente yo le voy a dar un baño para que usted se quita esa mala energía esas sombras esa carga que lleva tan pesada y esa cantidad de incertidumbre que tiene en su alma mire este es el baño vamos a coger a conjolí vamos a coger a genjo vamos a coger a margón vamos a coger unas hojitas de sidrón nos vamos a mezclar bien y las vamos a macerar con sal marina a esto le agregamos una pizca de azúcar y dos gotitas de a verde que se llama lavanda entonces vamos a hacer un riego para la suerte y hago el riego y lo preparo y lo conjuro yo te conjuro criatura de agua para que te llenes de los fluidos mágicos de esta intención invoco el poder de las las ondinas para que llenen este lugar de esa protección quien este riego use de su casa saldrán las malas energías y llegará el poder de la abundancia la prosperidad y la satisfacción yo te conjuro criatura de agua para que te inundes del poder y etcétera 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 qué pasa yo tengo ya el riego hecho entonces le digo a usted mire aquí está el riego pero yo lo voy a usar en mi casa para que usted le vaya bien en serio si no funciona lo que hace el mago con el pacto es que quieres quiero un amor debes tener pendiente que un amor por pactos el precio que debes pagar es exageradamente alto y puedes tener un problema no hay una forma de medir el amor puedo hacer que te llegue un amor pero ese amor puede ser tan intenso que termina una desgracia o tú lo matas o él te mata por qué porque es intensísimo al principio muy rico pero después se vuelve tan intenso persigue controla a cosa porque no puede evitarlo está hechizado está encantado o está encantada está hechizada y por más que la persona sabe que está haciendo algo mal no puede evitarlo quiere estar con usted 24 horas y si usted se mueve se mueve detrás de usted y a donde usted va se va con usted no va a dejar que ver usted tenga vida entonces es terrible y eso termina una obsesión y esa obsesión termina en dos cosas en que una persona se vuelve loca o esa persona mata a la otra o esa persona se suicida porque eso llega a ser desesperante lo digo porque hay mucha gente que hizo pactos de amor y la una de las dos de tanta presión tomó un día un avión y se fue y la otra persona no sabe dónde está y empieza ese desespero esa agonía sin saber dónde está búsquelo por todos lados búsquela por todos lados no puede ver nada más psiquiatra clínicas de reposo de todo pero no hay calmante para eso entonces la persona un día cualquiera en desesperación se tiró de un veinteavo piso y ya pero si estaba bien pero si tenía toda la vida pero si tenía todo pues fue un pacto de amor mal hecho o un hechizo de amor mal hecho entonces lo que hace el mago la bruja es guiar a la persona cuál sería el pacto que le conviene para su deseo normalmente un buen mago una buena bruja siempre va a sugerir pedir sabiduría cuando la persona pide sabiduría llega a la inspiración empieza a comprender cosas de su vida empieza a entender cosas de su vida y hace un pacto donde le empieza a ir muchísimo mejor en wicca está el libro de pactos si le interesa el tema pero todo hay que hacerlo con mucho cuidado si usted lo hace bien hecho tiene muchísimo provecho pero muchísimo es muchísimo se libera de una cantidad de anclas y una cantidad de cosas que pueden estar ahogando la vida y más aún cuando alguien pues pide la sabiduría de la magia no la sabiduría de la naturaleza se demora un tiempo en convertirse en realidad porque eso no es una inyección de sabiduría en su cerebro empiezan a ocurrir eventos en su vida que empiezan a mostrarle un sendero diferente un nuevo podcast de Radio Kronos como de costumbre el inexorable reloj del tiempo que siempre marcha hacia atrás nos dice que nos vamos no sin antes decirle que los amamos cantidades alarmantes los amamos muchísimo la verdad que sí le enviamos un abrazo francés un beso azul si es de noche a dormir a descansar si es de día trabaje y siga laborando pero trabaje con inteligencia en cualquier momento regresamos con un nuevo episodio exclusivo de Radio Kronos chao